Bueno, vamos a comenzar la conferencia, la hora, una hora muy puntual. Me gusta el gusto de tener a Carlos Sancho con nosotros. Él forma parte del topo, socia del compañero a todos los niveles, a quien conocemos muy bien también porque fue jurado de la sustentación del BFC, una de las primeras sustentaciones de hace algún tiempo. Tiene uno de los estudios más destacados de España en el contexto de la arquitectura contemporánea española. Así que, y enseña, le agradecemos mucho su presencia acá y listos días y te lo vamos a tener un poco encerrado calificando los temas de, escuchando las organizaciones del BFC. Y el día de hoy tenemos además el placer de contar con una conferencia de su parte sobre su trabajo. Bueno, muchas gracias, Gernaldo. Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con todos vosotros con el día de estos cuatro días. Es un descanso dentro de la dinámica del proyecto. La verdad es que lo que quiero contaros es algo que cuando estaba reflexionando, cuando estaba viendo los proyectos vuestros y cuando estaba hablando ayer, esta mañana, con los arquitectos, como en cada país, digamos, como las variables, la realidad social, la realidad geográfica, la realidad cultural conforman la manera de entender, de ver el papel del arquitecto en cada sitio. Yo creo que eso es importantísimo y para mí lo más satisfactorio de estar aquí es que puedo entender y puedo comprender un poco más lo que es Perú a través de todo vuestro trabajo y de vuestra manera de entender el país. Para mí es una oportunidad importantísima. Lo que os voy a contar es otra cosa, es otra película, son otros protagonistas, que es que es en este momento, os puede interesar o no, que es en este momento Madrid, que es en este momento España y nuestra generación alrededor. Nosotros somos una generación de arquitectos más o menos conocidos, que fuimos todos compañeros, Emilio Tuñón, Eñaki Ábalos, Juan Herrera, etc., no sé si lo conoceréis, y todos hemos crecido en un ambiente post, una época post-política muy clara, que no voy a entrar, alrededor de una escuela muy concreta, que es la Escuela de Madrid, y con una serie de acontecimientos como es la aparición de la revista El Croquis, bueno, todo un ambiente cultural, la movida, etc., que no sé si sabéis lo que es, pero en fin, que de alguna manera nos fue moldeando nuestra manera de entender la arquitectura y qué respuesta nos tocaba dar, como vosotros os estábamos tocando dar otra respuesta, la real, en el momento que vivimos. En mi caso, yo tuve la gran suerte de tener a, porque soy en el plan, tener a Lordo Chihida casi como mi maestro, estuve con él, tuve la ocasión de verle muchísimas veces, de estar con él, de estar en su museo, de entender lo que él hacía, no sé si sabréis quién es Chihida, prefiero que lo conozca, para mí supuso un, no voy a tener ninguna imagen, supuso una impronta que en ese momento, no te das cuenta, muchas de las cosas que vosotros aprendéis, os lo daréis cuenta después, lo que estéis aprendiendo ahora con vuestros maestros, que son magníficos, os iréis dando cuenta con el tiempo, que es exactamente lo que habéis aprendido aquí, y irá surgiendo poco a poco. Finalmente, dentro de este panorama, de este recorrido, nosotros hemos llegado a esta situación, que es una situación en donde, sin quererlo, realmente es una deriva que, al mirar hacia atrás, es que hemos ido trabajando, vemos que una de las características de la Escuela de Madrid es que, realmente, tanto nuestros profesores, que han sido Rafael Moné, o Alberto Campo, o Iza, etc., potenciaban una manera de entender la arquitectura muy clara, desde la idea de lo que entendían, lo que era la idea de la arquitectura, una idea teórica, y llevarla a su construcción. Realmente, ese es el proceso que nosotros tuvimos, que nosotros aprendimos, y que hemos llevado a la práctica. En nuestro caso, tenemos un estudio pequeño, mediano, en la época del gran boom que hubo en España, hace como 10 años, teníamos 4 o 5 edificios, ahora que es el gran bache, teníamos 4 o 5 edificios, con lo cual, cuando estaba todo perfecto, teníamos mucho más, ni ahora que hay una gran crisis, seguimos y nos mantenemos en la misma habilidad. Casi todo lo que trabajamos son concursos, edificios públicos, concursos de la administración, nos verán como, no sé, 20 o 25 concursos, nos tenemos que hacer muchísimos más, que hemos ido construyendo, poco a poco, en largas temporadas, y que al final ha constituido este mapa, este organigrama de habilidad. Esto es una manera de querer plasmar qué es lo que hemos hecho, casi es un tema de cocina interna, de aclarar qué hemos hecho. Realmente tenemos lo que nosotros llamamos, por referencias internas nuestras, a Duarte, etc., proyectos en torno al vacío, que no lo vamos a ver, proyectos en torno al tono, al tono espacial, que tampoco me voy a detener, en fin, vamos a ver de alguna manera muy rápida unos proyectos en un sorteo con término de habitante, este de aquí, por ejemplo, y me voy a detener más en el tema del pliegue, que es simplemente contar por qué el pliegue, lo que llamamos pliegue, por qué tiene un sentido arquitectónico y por qué pensamos que se puede llevar al ámbito arquitectónico. Después, digamos, cross-over, una mezcla de los temas. Como veis, son temas a priori muy teóricos, que vienen de las tesis doctorales que hemos hecho, de lo que planteamos en clase con los alumnos, de lo que después hemos ido desarrollando, y dan un todo que al final tiene que ver con los aspectos teóricos que vienen del mundo de la plástica, de la cultura, de Chillida, etc., que hemos convivido con Oteiza, etc., con ellos, etc., y que de alguna manera, Chillida, en relación a vosotros, tenéis que llevar esto al ámbito arquitectónico. En estas líneas de trabajo, aquí veis, vamos a intentar explicar de una manera muy rápida este mundo, porque entendemos que esto puede tener un significado, una expresión en un ámbito arquitectónico, y veremos algo, un par de proyectos de tono de una manera rápida. Este mundo, ese mundo, son proyectos que hemos realizado en China, durante un pocho años hemos estado trabajando en China, y de alguna manera son proyectos urbanos, de otra entidad, de otra escala, que hemos ido desarrollando, que en este momento lo dejamos de lado, pero que también tiene su mundo propio. Y quiero empezar, con motivo de la violencia de Inicia, esta no la anterior, que conseguimos con Javier, y con más arquitectos peruanos, tuvimos la pasión, nos pidió el curator, que un poco expresáramos lo que tenía detallidad, digamos, el Padrón de España, éramos cinco arquitectos, que cada uno tenemos un lugar, y el comisario quería, que de alguna manera, expresáramos no tanto las obras realizadas, sino la cocina interna, que expresáramos nuestro mundo dentro de una serie de salas. Inició cinco estudios, RCR, Delgascan, etc., y nos pidió esto. Nosotros tuvimos la oportunidad de reflexionar, y de mirar hacia atrás, en todos estos temas, y realmente cogimos maquetas, que tenemos en el estudio, y nos pidió, como 500 o 600 maquetas, de todo tipo, trabajamos muchísimo en maqueta, no he hecho por maquetistas, sino trabajado, trabajo de procesos, de maqueta, y nos pidió, bueno, casi coger este trozo del estudio, y lo que llevéis a venir. Y de alguna manera, nos sirvió para reflexionar, sobre esto, estos mundos, vuestras líneas de trabajo, en este caso, al cobre, que le interesaba, que expresáramos, y que esto partió, un poco de aquí, hay momentos que te paras, bueno, vamos a ver qué tenemos, por ocasión, de la dinam, y que vamos a poner, que realmente llevamos, elegimos como líneas de trabajo, expusimos 100 maquetas de proceso, otras 100 maquetas que tenemos en el estudio, que también dijimos también, de los últimos proyectos, que estábamos realizando, que ahora veremos, una maqueta 1-4, de una de las piezas, que estábamos realizando en ese año. Como digo, nos sirvió de reflexión, y llevamos, ordenamos, de alguna manera, todos estos procesos, de proyectos que habíamos hecho, de proyectos que estábamos haciendo, en ese momento, y de proyectos que nunca se han hecho, sino que son análisis más teórico. Esta es la pecera, la pecera que expusimos en Venecia, que de alguna manera, tenían una relación entre sí, y tenían una consecuencia proyectual, y algunas son pequeñas. Ahora, seguimos desarrollando, y luego, finalmente, veremos, tres o cuatro proyectos, que surgen de este mundo, que, igual, hace dos años, o tres años, serán propuestas más teóricas, o de investigación, y que realmente, ahora ya la estamos desarrollando, un proyecto en marcha, o construyendo, o sea, desde el momento. Pusimos, diferentes tipos de, cuando conforme, las maquetas van cambiando, de escala, también van cambiando, de material, y de alguna manera, queremos plantear, diferentes escalas de trabajo, con unas maquetas, de correspan, de maquetas metálicas, o estas de coger, de cartulina, que de una manera, expresan muy bien, a un tamaño muy, a uno, a uno, cien, a uno, doscientos, expresan muy bien, los proyectos, que queremos cambiar. Y por otro lado, el mundo perceptivo, el mundo conceptual, el mundo perceptivo, o más que no menológico, también lo utilizamos, es una variable, que introducimos, también, me gusta, ponerlo de contrapunto, en estos proyectos, pero no me voy a, a detener, pero bueno, en clase, siempre queremos plantear, esta dualidad, de proyectos teóricos, su materialidad, y como lo perceptivo, el recorrido, a la experiencia del espacio, y la experiencia del lugar, es algo, importantísimo, dentro de este recorrido, como la experiencia final, es la finalidad, en la cual estamos, inmersos los arquitectos. Vamos a ver, de una manera muy rápida, proyectos ya que tienen, un tiempo, pero para que veáis, como nos hemos movido, un panorama rápido, es un curso, un ayuntamiento, donde de alguna manera, trabajamos, dentro de un elemento masivo, pétreo, en España, realmente, los materiales que se pueden utilizar, es concreto, hormigón, concreto, piedra, y vidrio, realmente, no tenemos, más abanicos, realmente, el ladrillo, es un material, que realmente, se está empezando a poner en duda, por ejemplo, en China, solo hay una normativa, por lo menos en el área, donde yo trabajaba, solo hay un reglamento, de sostenibilidad, no se puede utilizar un material, que es el ladrillo, totalmente proyecto, yo pensaba que era la, la papera, o que era, ladrillo, porque, degrada, precisamente, el espacio, que ellos, que sirven, que los, humedales, de acilla, que ellos usan para, para plantar, arroz, por lo cual, en China, el ladrillo, es el material, menos sostenible, que existe, y en cambio, aquí, en España, lo hemos utilizado muchísimo, como sabéis, pero, realmente, ahora, se está poniendo en duda, la utilización del ladrillo, como, material sostenible, como sabéis, en China, se utiliza, un ladrillo de clinker, mucho más poroso, y se tiene que esmaltar, y entonces, aparecen esas tejas, esmaltadas de color, porque, realmente, necesitan, impermeabilizarse, porque, el ladrillo, o la teja, China, es muy porosa, necesitan ese sistema, que da, un lenguaje, por lo que, por todo, por lo cual, dejando el ladrillo, como un material, entre paréntesis, si sostenible o no, la piedra, el pílico, el concreto, el pílico, por supuesto, realmente, son los materiales, más habituales, más, ligados, a la realidad, donde estamos, en ese momento, nos interesaba, no tanto, este espacio, en sí, sino como dentro, dentro de un elemento, masivo, al generarse, vacío, es capaz de generar, el espacio, que al final, era piedra, perlúcida, con onyx, y planteábamos, esta sala, que es una sala, de un momento, dentro de la gente, se podía casar, la sala representativa, y nos movíamos, en esta realidad, del material, en relación a la luz, en relación, a lo masivo, a lo petre, de una serie, de familias, de proyectos, se encuadraban, dentro de este ámbito, de intereses, que estuvimos desarrollando, en varios proyectos, es que, a otro, es una facultad de medicina, en Murcia, donde, seguimos elaborando, en Murcia, había que, defenderse, hay una luz, muy radical, muy violenta, es el punto, de Europa, de más horas, de sol, hay 375 días, al año, 330, hay sol directo, vamos, viene a esta materia, por eso van todos los alemanes, y todos los intereses, van a retirarse ahí, porque, el chico, de más, el sol, desde toda Europa, entonces, todas las situaciones, son muy cerradas, que se vuelcan hacia dentro, a patios, y aparece, esta arquitectura, vaciada, casi con vacíos, que se protegen entre sí, y van un poco, generando, estos espacios, entre interiores, de protección, luminosa, directa, sobre todo, la del oeste, que es la protección, más agresiva, y más, que consume, más energía, para climatizar, o, este último proyecto, de esta serie, que es un museo, concurso del museo, museo de arte contemporáneo, en Alicante, donde, de alguna manera, llevamos estos temas, esto es Alicante, el museo está aquí, porque este es el centro, que es una ciudad turística, donde todo el litoral, es un playero, donde también, viene una gran comunidad, de alemanes, y de ingleses, etc., a vivir, casi, diez días, diez meses al año, aquí, todo el litoral, totalmente, de los años 70, destruido, pero que, tiene esta conexión, para la playa, además el Mediterráneo, no tiene, no tiene marea, es por lo cual, la playa siempre, es constante, y realmente, dentro del casco histórico, por llamar casco histórico, algo que está bastante degradado, como veis, la ciudad se desarrolla, al lado de la iglesia, Santa María, había un viejo, caserón, que este, y se quería plantear, activar, todo este, todo este entorno, que era un entorno muy degradado, un sitio donde se vendía toda la droga, etc., donde realmente, se quería, socialmente, activarlo, y se planteó un proyecto, de una colección privada, de arte contemporáneo. Realmente, tenía, un proyecto, es un proyecto, donde, la cinta fachada, la cubierta, tiene un papel predominante, puesto bien, ese castillo, y aquí veis un poco, un poco de que vive, esta ciudad vive de, de este puerto marítimo, de que, no tengo idea por aquí, otro hotel por aquí, de los años 70, estos son todos, hoteles, son todos barcos, alemanes, y, realmente, el nivel de esto, es un proyecto, un proyecto de carga, es una carga de la industria, que va viviendo, y el puerto deportivo, va, como veis, colonizando toda esta zona, y al final, un proyecto de generación, un gran puerto deportivo, una ciudad, enfocada al ocio, a la cultura, a la gastronomía, que es un cuadro que vive, España, el turismo, yo creo que, esta pieza, es una pieza, que también tiene, una lectura, desde, un recorrido, desde lo alto, que podéis ver, estas cosas, que ocurren, en todos los sitios del mundo, donde, la especulación, el alcalde, el constructor, son amigos, y, realmente, deciden, entre todos, pues, hacer esto, pasar a todos lados, y, realmente, había que actuar, en un, casi, al lado de esta iglesia, que era más representativa, de la ciudad, aunque, tampoco es una, gran cosa, pero, realmente, había que actuar, dentro de este, como veis, hay un desnivel, en esta plaza, un desnivel, de 9 o 10 metros, y, había que plantear, el proyecto, dentro de este, de este encaje, donde, la ladera del monte, empieza a subir, y, había que encajarlo, con estas, características, la, es un museo, en España, donde, curiosamente, la colección de arte, ya estaba, antes del museo, en muchísimos museos, en los factores, de la barra ficha, de Santiago, donde, se hace museo, y no se sabe, que va, pasa muchísimo, en España, en la época del Burr, cada alcalde, que era un museo, y, no se sabe, que se va a exponer, aquí, en este caso, ya había una colección, que es una colección, privada, ligado al, O.P. Art, de los años 60, 70, con pasareles, chingidas, o de iza, cuando llegamos, de O.P. Art, hasta los años 90, una colección privada, de un pintor, muy pequeño, 170 piezas, pero, todas muy, representativas, que había que, incluso, cosa rara, ya había proyectos museográficos, antes de empezar con él. Había que trabajar, simplemente, con estas características, del lugar, dentro de este espacio público, este edificio civil, representativo de la ciudad, fue el antiguo ayuntamiento, y se le daba un valor importantísimo, y había que, un solar, había que adecuarle, una nueva pieza, a esta chica anterior, y el castillo, y el castillo, de su vida, que va en pendiente. Con lo cual, como es un museo, con todas las normativas europeas, de museos, de este tipo, como sabemos, no puede haberlo directo, porque es el de norte, con unas membranas, de Bayer, de rayo Uva, que tienen que estar normalizadas, y no se puede abrir, no se puede exponer, y realmente, al final, abrimos todo a norte, generando unos pozos de luz, y van bañando, a diferentes situaciones. El proyecto museográfico, se diría en tres partes, por lo cual, ya en el concurso, dividimos las tres partes, en tres áreas, y después, un área común, por lo complicado. Un eje central, una columna vertebral, para que resolvía, de una manera más sencilla, la parte antigua, con la sala nueva, y los servicios, de la biblioteca, la restauración, etcétera, dirección del museo, y de una manera, con un acceso trasero, de servicio, y de una manera muy sencilla, se resolvía, tanto el planteamiento museográfico, como la realidad. Vamos a dar un paseo rápido, un poco de los espacios, que se compren. Esta es la columna vertebral, la escalera, que parte toda la altura, y que divide, estos dos nudos, del mundo nuevo, y del mundo, que pose, el edificio existente, que simplemente, es un espacio de entrada, representativo. Estas tres colecciones, tienen un espacio, de conversión, dilatación, muy clásico, muy conocido por todos, pero, que realmente, en este caso, nos venía bien, desde el punto, de vista museográfico, se planteaba, una sala, de uso común, después, se pedían, tres áreas, diferenciadas, en situación, que estén separadas, pero que estén juntas, que estén arriba, pero que estén abajo, el tipo de peticiones, que siempre se dan en todos los concursos, y después, se pedía, una letra de columna, para la estructura, que se está, que se está, está instalada aquí, que daba, que también, se quiere, que hubiera relación con el exterior, pero que no hubiera relación con el exterior, y que realmente, lo solucionamos, bueno, nos vamos a hacer, el espacio común, con los tres, volúmenes, colgados, en otra biesa, que como veremos, que dan, este tipo de situaciones, de conversión, dilatación, que se dan, muy sencillos, que realmente, organizan, y estructuran, ya veis un poco el tipo de pieza, que se empieza a colocar, no se han puesto todas, pero, pequeñas, este tipo de, de móviles, de Morel, de Leopard, de Bacerelli, es un poco el mundo, de la vida, estos, el proyecto todavía, si la parte expositiva, con estos espacios que volcaban, esto que se pedía, no, que esté separado, pero que se vea, pero que no se ve, porque se esté sentido en todos los museógrafos, realmente, esto ya es con el mismo espacio, pero con el mismo espacio, pero con el mismo espacio, y los artistas españoles, pero, lo sé, pasaré, me parece, de los años 60, 70, dentro de la cultura española, esto es un poco lo que había, desde esculturas, dentro de la época franquista, de expresión social, de temas de presos, y con una condición política, hasta temas más, temas más, temas más espaciales, es un conjunto panorama, pero que yo reconozco, yo creo que en España, en los 60, o no sé, dentro de la dictadura, de Franco Orré, queremos, ahora vamos a ver estos espacios, y luego pasaremos, a ver la sala superior, que es la sala de escultura, pero, si nos interesaba, esta, con la generación de espacios, el sol, sepa, el espacio final, el primero, el segundo, el tercero, que eran iguales, pero diferentes, y la planta superior, que tenía que estar abierta, pero cerrada, entonces, finalmente, tenemos estos tres patios, con tres serigrafías, con motivos de, de O.P. Art, una serigrafía legal, que lo veremos después, que realmente daban un, O, que es la sala final, de escultura, de Sintere, que es el, o que el escultor, creo que es local, más conocido, en el canto, en España, que se movió, este círculo, francés, parisino, en Basabel, etc., y que, de alguna manera, se introdujo, este sistema en España, en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, no sé si se conviene, realmente, tuvo una repercusión, mucho más grande, pero en España, esto es un poco, lo que, la pista que, expresaba este, este mundo, realmente, quisimos tomar, este modelo, de Boaré, y tal, un poco, para trabajar, sobre las fachadas, de los despieres, que trabajaran, sobre este tema, de manera, que lo lleváramos, al edificio, y al edificio expresar, de alguna manera, estos temas, y funcionan, muy bien, estos, tanto, lo que pasa es que, las fotografías estáticas, no, no cuentan bien, pero realmente, son elementos, visualmente, móviles, cambiantes, que reflejan, estos tres, patios, que uno, está, llevado a, una serigrafía blanca, con, con una grava vítrea, que nos llamamos canica, no sé cómo se llaman, canica, se llaman, canica, se traje 20 toneladas, de canicas chinas, con canicas doradas, que son más, barquísimas, y con, un elemento electrónico, en el anterior, y este elemento de espejo, que realmente, hay un juego, visual, de, de reflejos, de recortes, realmente, bastante interesante, dentro de, que os lleva, este mundo, perceptivo, de juego, óptimo, casi de, juego, perspectivo, al ámbito, del museo, que realmente, son las salas, más conocidas, y que más, han tenido, están, porque es que todo el mundo, quiere visitar, porque se recae, el recorte, un poco, la propia, es la propia pieza, que resume, los intereses, los tres, modelos, que, fue un poco rápido, porque realmente, me interesaba, escondar, otros temas, realmente, el pliegue, cuando, cuando, de la incidida, haciéndole una entrevista, para que, esta pregunta, en el protis, bastante interesante, hacía bastantes años, le pregunté, oye, lo del pliegue, que, que, que es el pliegue, que no, el pliegue, es la humildad, porque, esta cosa, que te dice, antes, para mi, si llegara, como, el maestro, mi, 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 yo, dije, si, si, por supuesto, verdad, que no tenía ni idea, de lo que me estaba contando, y, 10 años después, me dio cuenta, lo que me estaba diciendo, realmente, la humildad, es lo más importante, es, no todo lo plegado, es un pliegue, un pliegue, ¿qué sentido tiene? Tiene una, como decía, un pliegue, una capacidad para generar espacios brutales, evidentemente, el plegado, es un mundo, que hay que llevarlo, hay que trasvasarlo, a la aplicación del punto, nos sirve plantear esto y construirlo, pero, realmente, ahora veremos, qué sentido, como nosotros, hemos encontrado, dentro de este mundo, un sentido, que, realmente, nos ha valido, nos parece suficiente, para, para ser construido, que es, su capacidad, que estos son, de los 800 pliegues, que tenemos construidos en estudio, solo tenemos, cinco pliegues base, que son, que, realmente, cumplen los requisitos, que, realmente, nos interesa, expresar, en el estudio, viene mucha gente, cuando ve, toda la, la pajarera, y tal, pues cogen, ah, qué bonito, es que, porque no lo construís, que no se trata de construir, porque es bonito, sino porque, realmente, corresponde a una serie de piezas, mientras siquiera es un dibujo, interesante, que puede dibujar, y, o sea, que nosotros, un, no sé, quizá haya arquitectos así, pero, el aspecto, bueno, si te escapa de, de con una mano de bolsillo, fumándose un pitillo, con una copa de jeans, hacer un dibujo, que es un proyecto, realmente, a nosotros, a mí, jamás he conseguido, que me salga un proyecto así, pero, realmente, que nos llega, de felicito, pero, realmente, hacer un proyecto, nos cuesta muchísimo, y es un proceso, realmente, laborioso, de esfuerzo, ¿no? Esto, de bien al final, que lo pongo, como lo que parece, que es un arquitecto, o un cliente, pueden creer, pero, lo pongo, a veces que nosotros, de realmente así, no nos sale nada, pero, esto es muy interesante, un plegado, que no es una cosa de patroflexia, es un corte, en el espacio, que genera, unas condiciones espaciales, de punto, que todo, trabaja, si se le da una condición, de estabilidad, de ángulo recto, realmente, realmente, estabilidad, de ángulo recto, alcanza, alcanza, esta es una de, no es una estabilidad, está bien, alcanza todos los puntos, de manera, trabajan, genera toda una sección de espacio, que unos suben, y otros bajan, con una excepción, que está en equilibrio, este punto, este punto, este punto, todo esto tiene un equilibrio, que es interesante, a la hora de trabajar, eso genera, ese espacio, con ese, esto mucho más, lento, con mucho más, una serie de puntos, que se van proyectando, y realmente, esta pieza, es una pieza, es esta, que no es que sea, bonita o fea, sino que, si lo calculamos, en los proyectos, en elementos finitos, esta es la gráfica, de momentos, está totalmente metida, realmente, es una forma, espacial, que realmente, aquí hay un punto, un punto, que hay seis planos, de concreto, empotrados, me acuerdo, cuando lo teníamos, lo teníamos, esto es, lo que teníamos, para un cuadernudo, Real Madrid, que vino a que hicieran su casa, que es canción de Europa, dos veces, entonces, que, lo vio en el estudio, y no lo quiero, y no sabía ni si se podía construir, tenía una cierta, intuición, de que esto estaba, en el horario ubicado, cuando vino el ingeniero, el ingeniero, dijo, ah, soy arquitecto, esto es así, este punto, este vértice, bueno, olvidaros, aquí, sacó una regla, un ordenador, aquí vais a tener, un caldo mínimo, de 80 centímetros, todo, así, 80 centímetros, ojalá, olvidaros de esto, estas son cosas, de arquitecto, dejo, el cliente, no tenéis ni idea, realmente, lo calculó, realmente, le echamos, el calcimiento, y también, el cliente, que es un pecho, que es un pecho, que es un pecho, y realmente, al verlo, dijo, esto tiene una pinta, que se sujeta, y dice, para que lo vas a hacer tú, lo que queremos es saber, cuál es el tamaño óptimo, para que esto se explique, o sea, un poco más grande, se cae, porque el peso propio, hay otras variables, queremos el óptimo, si esta forma es capaz, de ser resuelta, y nos pladeó, obviamente, Dios dijo, que, asombradamente, que está todo en equilibrio, y trabajar, afectando, en el comportamiento mecánico, no, o sea, que el momento, en este vértice, con seis planos, de concreto armado, empotrados, es cero, unos que van a hacer, otro, otro, y todo, en todos los sitios es cero, y el que trabaja, a la corta, o sea, esto es lo que presentíamos, esto es lo que chile, es una unidad, es una unidad mecánica, es algo que, en sí mismo, está en equilibrio, se puede construir, se puede construir con, con canto cero, si queremos, si pudiéramos construirlo, con canto cero, se sujetaría, y realmente, la unidad estructural, la unidad formal, y la unidad espacial, es la misma, es algo que, que a nosotros, existe este tipo de cosas secretas, claramente, cuando vas al panteón, si tú dibujas el panteón, la estructura del panteón, de ropa, te sale una figura, si tú dibujas el espacio, te sale ahí, te dibujas el espacio, y si tú dibujas la forma, realmente, los tres son el mismo dibujo, la estructura, el espacio y la forma, es la misma, queremos, lograr algo de eso, donde, la forma, el espacio y la estructura, de esa forma, fuera, lo que creeríamos, es la base, de nuestro trabajo, si esto no hubiera salido, realmente, lo hubiéramos, dejado, y nos incorporan, variables, el lugar, el tamaño preciso, la relación con la luz, la relación con el lugar, y el material, el material, que viene a resolver, esta continuidad, que se necesita, que es el complejo armado, que de 20 centímetros, está fuera de toda la normativa española, pero sabiendo que Candela, costea con 7, la normativa española, no deja hacer buros, de menos de 30, pero, realmente, también hay una normativa, que si tú te haces responsable, de saltar, de la normativa, puede ser por esa, de saltar la normativa, en España, con lo cual, muy poca gente lo hace, pero nosotros lo firmamos, y, queremos darle, un 20 centímetros, que es lo que viene, entonces, este es el tamaño, que el TN hace que se sujete, más grande, o más, el tamaño más grande, hace que, que ya en peso propio, sería una variable, a considerar, que empezaría a tener otros problemas, y más pequeño, estaría por debajo de lo que, se situó, es una capilla, en una finca, de la artística española, de Guadalajara, donde está, en el TN real, donde está la casa, de este jugador de tiempo, durante esta capilla, que nos hicimos, de una manera muy local, con una, entre un padre y tres hijos, un cofrado, y de una manera muy voluntaria, con un ordeón, hecho por gente que no había, perdón, por un concreto, gente que no había hecho concreto, además por un concreto blanco, etcétera, en unas condiciones, muy variables, pero realmente, no sé, pero queríamos que, también, el hecho de donde esté, haga que resulte, de una manera, como consecuencia, de donde está, ¿no? porque realmente, no va a hacer un, un minuto perfecto, bastante perfecto para, la gente que, que lo hizo, pero, le puso todo su energía, de todo, es que, la gente que lo hace, realmente, esto no lo construye el arquitecto, lo construye el profesor, y realmente, son los que lo hacen, ¿no? y eso, eso es maravilloso, porque ellos, que dan una impronta, me dicen, pues, si, eso tiene que ser más pequeño, aquí no tenemos más piezas, hay que hacer un despiece local, de casi, de 6 metros cúbicos, que es lo que se puede hacer, si hubiera sido, en una ciudad, se podría haber hecho esto, todo de una pieza, esto de otra, pero ahí no, y hace que, el despiece, que estos son los que, de lo arreglonado, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de aquí, del encofrado, es el resultado, de las, de las, de las variables equivocadas, ¿no? Un poco, hablando con la persona, que lo va a hacer, oye, ¿cuánto puedes hacer? Bueno, estos, estos planos, no se ven para nada, porque realmente, las plantas, los azules, las secciones, son todas diferentes, dependiendo de los cortes, y nos dimos cuenta, que la, la, un poco, la, la manera tradicional, de empujar, alzado, planos, o cortes, plantas, no sirven absolutamente, para nada, porque son todos diferentes, al final, te gusta una maqueta, acotar la maqueta, con numerarla, poner todas las cotas, en la maqueta, y dársela al constructor, a replantear todo en el suelo, y, bueno, las propias cotas, X y Z, así se construyó, porque realmente, las plantas, no se entendían, porque, en cada ciclo, se entendían, esta imagen, lo que quiere contar, es como un mismo espacio, como la luz, es capaz de romper, un espacio, o de, o de, de gran realidad, esto es, esto es algo, que todos sabemos, pero realmente, en situaciones de este tipo, se entiende, como más claro, como un genio, es capaz de ser, roto, cuando la luz, rompe el espacio, y es un elemento, inestable, móvil, que tiene tanta fuerza, como un muro concreto, la luz, el paisaje, como, el, al estar cerrado abierto, los recortes, tienen tanta fuerza, los enfocan los recortes, como los muros, lo concreto, realmente, esto que todos lo sabemos, y todo, realmente, es una manera, de, de ponerlo en práctica, no de, fácil, y sencillo. Para el mismo cliente, estos cuadros de la Madrid, nos encargaron, unas bodegas, que de alguna manera, ya se ha dicho, un bastante salón después, de alguna manera, es otra, es otra, otra manera, de entender, el tema de los pliegues, que es el lugar, un lugar bastante bonito, en el sentido, de que, tiene, como unas referencias italianas, en la zona de Toledo, un paisaje mediterráneo, de olivos, se plantan los olivos, norte-sur, y en esta pequeña goma, se colocaba una pieza, entre los olivares, que es de aquí, que realmente, se colocaba esa pieza, que dominaba, el paisaje, que iban a ser, las bodegas, es un poco la, la imagen, inicial, unas bodegas, que realmente, dominaran, todo el, el, el piñedo, que se plantó, en un piñedo nuevo, no existente, que se plantó, en Europa, para, poner piñedo, tienes que comprar piñedo antiguo, arrancarlo, y poner piñedo nuevo, o sea, que es una escopiedad, de la demanda, la piedra europea, puedes comprar piñedo en Italia, lo destruyes, 300 hectáreas de piñedo, porque, los piñedos en Europa, tienen el número final, cerrado, por lo cual, si tú, encontrarás, 300 hectáreas, en Francia, las tiras, y las construyes, en España, donde, un piñedo, que tiene 60, 80 años, que tiene una agua magnífica, las tienes que destruir, para poner piñedo nuevo, esto es Europa, es la Comunidad Económica Europea, y eso, entonces, si, pues quieren hacer algo de esto, bueno, tuvieron que comprar piñedo, no sé dónde, lo quemaron, pues, el piñedo, y, realmente, está encontrado, en el terreno, en la lomba, por una zona, en concreto, tiene, incluso, un estia técnica, etcétera, encontrado el terreno, de manera natural, que no tiene, ningún, tipo de energía, externa, el mínimo, casi, de manera normativa, pero, con la propia inercia del terreno, un terreno, un terreno, un frío, está la parte, de la trinta, aquí, la zona de producción, y también, tiene una zona social, de alguna manera, entre los socios, que es este de aquí, es depórtico, que ahora tenemos, este depórtico de acceso, y es el tema, el comedor, y el resto, se dedica a producción de vino, y a, a la manipulación, y producción de dinero. Esta es la zona social, y el resto, pues la zona de depósitos, la zona de mercado aquí, en el caer por gravedad, en la zona de botellero, en la zona de barricas, en la zona barricas, que está como muy de moda, que la gente lo puede visitar, que es una sociedad industrial, muy barata, está hecha con muy poco presupuesto, realmente, es algo muy sencillo, pero funciona, eso, yo lo que quiero es, ir con mis amigos, a tomar un vino, y que se produzca algo vino, el resto, tienes este presupuesto, todo lo puedes sacar, es tu problema, realmente, el presupuesto no había, ni para lo que ellos pedían, pero, bueno, de alguna manera, conseguimos, en la zona de alguien, un poquito más, este es el terreno, antes de ser plantado, o está como plantado por aquí, pero todavía no está plantado, la hora de la fila, hasta el edificio, pero otras fotografías, ahora estaría todo, increíble, hasta el final, el clásico paisaje, como entre, en el terreno, continuitad, los olivos, los centenarios, y llegan hasta, hasta el vuelo, del piso, queríamos que, de alguna manera, esta chapa, pisada, con pisa de chapa, reflejara los colores, el cielo, el hirvido, el verde, el perroso, se va cambiando, a lo largo del ánimo, y dentro, lo refleja, esto, lo digo, que es bastante, está terminado, ahora todo está plantado, por el momento, prácticamente, de terminación de la obra, está muy árido, pero ahora, sigue toda la plantación, y esto ya está, a ver, el monte bajo, lo baja, aquí, dentro del coche, y el dinero, lleva hasta aquí, mucho más bonito, tiene un átrio, un átrio de acceso, para fiestas, y coches, ahora el libre, esta cosa, es una solución, la pide, este reflejo, es lo que queríamos, plantear, que de alguna manera, tuviera esta movilidad, visual, perspectiva, al largo del día, con muy pocos, materiales, que ha sido un material, pisado, es el átrio, de acceso, en concreto, de alguna manera, que el paisaje, que es un paisaje, que tiene un poco muy italiano, aunque se está, con una, toda la ciudad, muy del centro de Italia, tiene que coordinar, también, el espacio, de una manera, muy sencilla, este es el espacio de acceso, este es la piel, metálica, y aquí está encontrado, de la parte de barricas, con una galería, donde la gente, los clientes, pueden tomar vino, pueden venir por este pasillo, enseñar a las barricas, a sus amigos, tomarse un vino, un lugar de aquí, y se va. El acceso, y ese es el pasillo, que da, a esta zona, que está encontrada, por la parte de atrás, en concreto, de alguna manera, para que quiera seguir, este es el espacio, de alguna manera, en el portal, con un presupuesto, con la gente, de la zona, el concreto, lo habían visto, pues, en un poco, para hacer un muro. Esta es la zona, de la galería, donde domina, pues, la zona de la barrica, y que ha renovado, por aquí. que está, en un estado exterior, que tiene luz, que realmente, excepto a una renovación de aire, que mientras se queda, está climatizado, se mantiene la temperatura, la buena, para la producción de aire, para hacer la galería, realmente, social, y la parte más social. Este es el gran, el gran canal, de la gente, de estos cuadrados, con protección solar, una lámina muy buena, super barata, que ponen las gasolineras, para que no se calente, la chocolatina, porque realmente, tiene una diversidad, un gasto energético mínimo, realmente, el edificio, tiene aire acondicional, y esta acondicional, tiene, simplemente, ventilación, rebazo de aire, y realmente, aquí es donde, de alguna manera, quisimos contar, qué escala, un poco, como, qué respuesta iba a dar, a lo largo del día, de la noche, y que, realmente, nos interese, de una manera, de una manera, muy sencilla, cómo iba a responder, realmente, tuvo la tema de una, acerca, si hicimos una, 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 una tontería, de unos pajaritos, por aquí, que, el cliente, que me gusta, conseguimos hacer, todo esto, se metió, por este tema, que, como decimos, al cliente, que, solo que, ni a él, etcétera, y, por esto, conseguimos, una gran, de dinero, para, para, hacer esto, y, un, 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 tensión externa a un material es como estas tensiones generan un empregado y también al final se va a hacer en tenemos toda una familia de trabajo y todo el resto de muchísimos años que realmente nos ha llevado a tener 4 o 5 de nuestra característica que son los que estamos construyendo en este momento ahora vamos a ver los 4 o 5 proyectos que estamos ahora construyendo en este momento que casi todos pertenecen a este tipo de familia este es uno es un Tegue base que realmente se pasa a esto también excepto un poquito de tensión aquí es un Tegue que también trabaja en equilibrio el único tema es que es concreto armado pero no trabaja con presión sino que trabaja con atracción como si fuera un globo como si se estirara realmente el grupo de no apoya realmente es una es una cúpula que está como tensionada naturalmente estirada realmente está trabajando de manera de manera contraria que normalmente normalmente se calcula el conflicto por lo menos es un retornado que es la compresión y en realidad el apoyo se se estira que lo que van a obtener pues realmente se pueden trabajar con otras formas esta es una capilla que estamos haciendo ahora también para el concurrente que nos ha pedido que se ha metido en su casa que tenía una capilla como la del jugador del fútbol y que sería de la misma altura y estamos trabajando que estamos ahora construyendo que es también en concreto han preparado el documento de un bidón que es una maceta para que el público llegara con él realmente tiene sus despices que le va a dar la escala y le va a dar un poco lo contrario a la capilla anterior es una capilla explicable es una capilla disimitada con el exceso digamos que son dos temas complementarios por otro lado es un pabelloncito también es un pabellón que queda para descansar para montar con su familia realmente es un creyendo y también tiene unas características de capacidad importante para casi no tener apoyos se puede apoyar aquí y aquí y se sujeta el trabajo la maqueta este es el espacio este pabellón que lo tiene pues para eliminar estos son cidades que no hace falta al final es un momento por miedo que no está todo ya calculado y que esto no tiene estos apoyos no se sujeta de manera estable por sí mismo con la misma dinámica que no está en el trabajo es un poco de la situación y por otro lado estamos haciendo un proyecto directora en Segovia es un poco internacional pero lo ganó David Chipperfield que ganó con este master plan David está trabajando con el para hacer esto es un servicio de master plan y suyo y nosotros hacemos estos tres y luego los arquitectos van a hacer estos tres en principio en principio él ganó pero empezó bien y por lo cual no le ha sentado muy bien entonces tiene un master plan con lo cual todo está cerrado hacia afuera y se va abriendo a tres plazas esta plaza con lo cual viven estos tres esta plaza la plaza suya con estos tres edificios que va a hacer estos son los tres que vamos trabajando y vamos a ver este que se está construyendo en este momento y estamos empezando a hacer el proyecto no a construirlo a hacer el proyecto de producción que lo digo desde aquí este yo creo que no se va a hacer y vamos a hacer una terminación de otro aquí el master plan planteaba una serie te limitaba los técnicos de huecos te limitaba la volumetría y planteaba una zona amortizada que tenías que conectar como las familias de proyectos que daban a la plaza entonces en este ámbito tenéis que partir de un volumen sólido pero esto por el master plan por normativa volumen sólido y tenéis que empezar a trabajar dentro de tres volúmenes sólidos todos tenemos que trabajar realmente nosotros nos sentimos muy a gusto trabajar dentro de estas líneas y otra condición es la galería que tiene que poseer los tres edificios he planteado una galería por picada de hecho sus objetos tienen por un córtico nosotros lo colocamos suelta en volarizo y luego lo colocamos en volarizo exactamente esta conexión es parte del master plan y nosotros nosotros producimos áreas átomos de acceso que fueran proporcionando puntos de acceso y de atracción de acceso de entrada y de entrada esto todo son la demostración de un master plan de David y había que ir diciendo esto completar esto completar esto completar son las las exigencias de su master plan entonces planteamos este recorrido este recorrido que planteaba la galería que hubiera una singularidad que hubiera un elemento de pliegue que fuera conectando con otro que viene con el edificio al lado y que un punto singular este atrio con el acceso que planteaba del punto de conexión conectara con otro atrio al final como dos puntos de inicio y de final es un poco por eso surge este tema y subo aquí esta pieza que es un unidad que de repente condiciona la pieza longitudinalmente y plantea luego el resto de espacios son espacios de trabajo son un lado de trabajo para jóvenes emprendedores donde se planteaba un elemento de conexión de trabajo común las oficinas y después esto se alquila a jóvenes emprendedores a diseñadores gráficos a arquitectos etcétera y tienen todos eventos comunes con el técnico de oficina que se hace bastante con el funcionamiento muy bien con las actividades por un grupo por esto y tienes secretarias a los actos a las de la 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 el otro instituto también es para eso y realmente es el primero que se ha realizado esta pieza vamos a ver yo creo que lo importante es como algo que surge de algo teórico o más conceptual como si es cartolina que bueno pero son esto está bien pero esto que pasa como lo hacéis pero tiene ese desarrollo que es un poco lo que me interesa plantear como esto no es tanto un juego formal sino que tiene un sentido como esto al final tiene que tener una desquice parametrizado como las herramientas de parametrización ayudan un poco a controlar con ese archivo parametrizado lo llevas a mecanizar y forman las piezas una manera mecánica y con unos procesos ahora son mucho más fácil o el hormigón es un hormigón isotrópico de densidad variable ayuda a a a controlar y a que sea realidad estos temas esta es la cúpula ya en obra que habéis visto que se estaba memorando como se va sujetando incluso se apoya los elementos de arriba con esto quiero contar que no son juegos solamente formales sino que hay un proceso que es lo interesante lo que a mí me interesa es como el aspecto metálico el aspecto estructural o lo constructivo ayuda lo formal y como el formal ayuda a lo constructivo no es que esto después tenga todo un sistema ortopédico para que se somete sino al revés o sea hay mucha arquitectura muy conocida donde se generan formas y se genera un subsistema ortopédico para someter esas hay un premio mismo anteorroe en un artista tan conocida que es un pliegue de curvo y en realidad tiene todo lleno de palitos torcidos y no torcidos para que se somete ese pliegue entre comunistas generados o sea para mí eso nos parece una barbaridad entonces en un sentido mecánico constructivo sino no dejo más que esta es la la cúpula de acceso todo esto tiene un proceso de parametrización para ya tener encofrado como ese encofrado se mecaniza de una manera ya muy fácil todas las piezas son diferentes pero bueno todo esto ayuda toda la geometría lo paramétrico o sea el dibujo paramétrico que sirve para de muchas universidades como sabes todos para hacer arquitectura sin sentido realmente así ayuda a que sea construido esto de una manera muy fácil porque estas piezas vienen todas numeradas y se va colocando y una máquina realmente lo mecaniza y necesita un programa informático esta cúpula tiene un espacio detrás de otra de entrada pero el espacio detrás de la cúpula también plantea una entrada desde los de trabajo que es este espacio enorme esto sería fruta está forrado con polimitacrilato con prodigiales de plástico para la madura y realmente es un poco todos los mimón existe un limón de densidad variable que es un poco para para que la china la piedra dejes que si se se ha hecho piscina golpea y se quede en fondo pero es un limón que la piedra al pegar solidifica la lechada la parte líquida y al final se para realmente es un tenus polímeros que hace que se ponga duro cuando realmente la piedra golpea la propia lechada realmente si se consigue que la piedra no queríamos que se manifestara una la piedra en el que se ha hecho en el que se ha hecho en el final es que sería lo que queríamos plantear realmente yo creo que es importante entender esta noche si no se construye de otra manera pero entender en cada sitio qué medios hay para llegar a realizar el proyecto en el concreto todavía está húmedo ¿no es que cuando pican esto la humedad se va secando etcétera y está se desocorra muy rápido a los enredillas una cosa que sea bastante rápido pero bueno realmente cuáles son los medios para llegar a conseguir el proyecto de la humedad le tardaron muchísimo un picado porque se puede contar con el cinto de la humedad que también se ha expuesto bastante pero se ha consiguido realmente con tal de champán esto es un poco la hora como está ahora esto es una otra pasada todo lo que estamos trabajando este es otro otro edificio que se ha presentado en el otro otro edificio pensaba que quería tener un otro final para entrar en el otro edificio como el otro final donde era otro barrio que a su vez llegaba de una escalera es el que estamos ahora en un pase de proyecto que tiene nuestras características de utilidad de espacios para trabajar con un otro edificio verticales y horizontales que van generando ese departamento de vacíos que van a su luz espacialidad con este otro edificio bien aquí para una continuidad aquí en Tres en Vez un archivo que comunica con el restaurante de toda la de todo el concreto también es un museo que no se va a hacer un museo que planteaba galerías y sars el tipo es el tipo galerías pero se va a sustituir por el ayuntamiento o las que lo que ha quedado las salas que ha quedado es un proyecto que las cuatro salas que eran cuatro piezas temáticas que contenían el pueblo de la urnal la marqueta de esta cumpla de la permanencia que es un momento que se no vamos a hacer esto es un concurso que hemos ganado que estamos a la institución y es la instalación de un centro de estudios bastante importante en Madrid en España y es estudios que crean un concurso y lo ganamos realmente con temas bastante parecidos esto es un auditorio para mil personas todas las aulas de acceso con un atrio que posee un un conectado un atrio que conecta los niveles conecta también por debajo pero se puede trabajar se puede usar separado de una conjunta de una de una pieza de concreto y de una tonera rotula los tipos de espacio convenido dilatado etcétera que existen en las dos escalas de dos piezas de el auditorio y las piezas de acceso y de despachos de uso en el auditorio se desarrolla también un tema acústico ligado a estos temas de es un lugar de pinar un bonito para el pequeño de un pocos árboles es el atrio que organiza dos piezas a de esta es la el trabajo de control de la fórmula de salón de actos para controlar que esté en equilibrio que no tenga esfuerzos que se pueda construir y se gana un book solamente se es el reto la solución para los actos que son abiertos ya se permite tener los actos con proyectores superluminosos que permiten que no sean cerrados este es un proyecto que estamos en stand-by es un centro tecnológico que hemos ido desarrollando estos temas en una plaza con cuatro aire libre con tres piezas para jovenes emprendedores con una hoja central que sirviera también de cedida de las tres piezas con sus minutos para activar este es el hacer por final no sé si se vaya no tiene dicha esperanza que se vaya a realizar todo lo que está bien guasa ya ya está si si no 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 No, 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 no. Yo también tuve varios. Te cuidado que voy a presentar tú. Yo también me tuve una fortuna acerca del caso de Chigirá. Hice una fotografía de él. Justo la que murió en México. Estuve siempre a toda su obra. Sin duda, que yo te he potido y esto es una relación importante para entender muchas de estas reflexiones. Bueno, una de las importantes hablar, para mí sí es importante que el arquitecto tenga una serie de referencias plásticas y más de gente inteligente que ya tiene conceptos que no solamente la forma, pero esa línea de influencia entre arquitectura y escultura y la arte donde hay una sana relación de referencia. Yo pondría otra referencia por ahí, que sería Dan Graham, porque me parece que también los reflejos y en la relación matérica y en esos espacios hay una... También con otras administraciones, escultores, existen. Pero la pregunta sería esa línea de mirada como la... como la... como la de... En el caso de Chilleda, que era mi nombre de familia y iba a fútbol con mi padre, yo iba a terapelito y me di cuenta que Chilleda era Chilleda. ¿Fostero? Sí, claro, Fostero era Chilleda, pero iba a fútbol y me di cuenta ese señor que iba con mi padre era Chilleda. Fue mucha relación con él y yo creo que lo hablo con él mucho y no es una línea delgada, es que la escultura, parte de la escultura a finales del siglo XX se ha pasado a dominar el ámbito del espacio. El objeto se acaba, como casi él decía con Brancusi, se acaba el objeto y la percepción del objeto con el opar ya se rote el objeto y la visión del objeto se multiplica y se juega y ya no existe objeto sino que la percepción ya está rota y hay juegos y hay momentos que con Graham o Chilleda o Chilleda se pasan a trabajar el espacio. No es que nosotros hagamos escultura, es que ellos se han pasado a nuestro... Si alguien ha trabajado el espacio son los arquitectos que no se trabaja en el espacio. Se han trabajado y se han pasado a nuestro territorio y de una manera mucho más rápida. También de una manera mucho más menos compleja porque la arquitectura tiene un nivel de dificultad que es muy importante y es el cliente del presupuesto, la normativa, la no sé qué y tal que va como tapando hoy las circunstancias de todo tipo. En cambio ellos van muy rápido, pueden experimentar muy rápido, pero el tema es que ellos se han pasado rápido. O sea, tanto Inoguchi y cada vez y tantos otros se han pasado al mundo de la clase, se han pasado al mundo del espacio, a trabajar el espacio. ¿Bien? Mr. Aurel y tanta gente la crema de esta forma de la naturaleza, el espacio en sí mismo, la perfección del espacio, la construcción del espacio, Richard Serra, el espacio y el tiempo, no sé, está todo. Por lo cual el propio Chirida decía, oye, espabilaros, ya podéis llevar todo esto para la arquitectura que nos habéis dejado entrar, está muy bien, pero a ver qué hacéis vosotros. O sea, no es tanto una línea que copias la forma de un Chirida y tal, pero no es eso, es que ellos, es que Chirida trabaja con el vacío, básicamente. Yo quería preguntarle que el vacío. El vacío, lo que pasa es que es una palabra, una palabra baúl que se utiliza, aquí había alumnos que hablar de vacío, pero vacío es muchas cosas, vacío es espacio, te puedo explicar el vacío en Chirida, es una palabra que está tan utilizada que estaba analizado. No te puedo contar el vacío en Chirida, lo que él me dijo que para él era el vacío, o el vacío en Oteiza, que es otra cosa totalmente diferente. O vacío en Moguchi o el vacío en Chirida, que tiene una opción que el vacío estaba lleno de energía y es tan fuerte como la materia. Entonces, estas culturas de Chirida está la materia, está el vacío y se encuentra hasta que se equilibra. Por eso aparece estos recortes de la materia. Y al equilibrar, en ese momento aparece el espacio, que es el encuentro entre la materia. ¿Qué es el espacio? El encuentro entre el vacío y la materia. Escuchas así y dices, vale, vale, como bien, tanto llevas, pero que no hay lo que te está del futuro. El vacío es algo que tiene energía y tienes diferentes tipos de materia, que es el alabastro, el concreto, el acero, y cada uno responde de una manera diferente que es esa potencia que separa al corrarse, que es el mal límite, que es inestable, y ahí aparece el espacio. Eso es en Chirida. En Noticias es otra cosa, donde en Chirida tiene que ver el tiempo, tiene que ver el recorrido, tiene que ver muchas otras cosas. Es el concepto, es una manera de enfrentar cada escultor y tonicar es otra cosa y esto es el Chirida, lo tengo un montón, y es algo que tiene fuerza, tanta fuerza como la materia. Y él trabajaba en el encuentro entre diferentes materias con esta vacío, qué es lo que ocurría. Hacía escultura en alabastro, en granito, en concreto, pues te contaba qué pasa detrás. O como perforaba de una manera, el alabastro tiene que ver la luz, el alabastro, tiene diferentes situaciones. Luego está un poco la forma. Eso ya es otra cosa. Pero el vacío, ese es mi entendimiento del vacío. Para Boteiza era otra cosa, el vacío era de su ocupación. O sea, para Boteiza y te hacía eso que decía que esto genera, o sea, todo objeto genera espacio. Si yo he preguntado, ¿el objeto genera espacio? ¿Creéis que sí? Bueno, pues eso tiene 35 años y ya está dentro, metido dentro de él. Eso es en los años 70 un texto muy concreto que se plantea eso. Entonces, esto te hacía la Oteiza ya. Esto, si nos ocupa por la masa, esto que queda aquí es el vacío. Esto se Oteiza. Sí, perfectamente, pero contabas. Eso ya tenía sus 40 libros que explican eso. Esto es vacío, la verdad, que con el tiempo todo es vacío. Un patio es vacío, un patio es un vacío, es una palabra baúl que estaba analizada totalmente, pero en Chilera es así y en Oteiza, así. Y cada uno te lo puede contar sobre las relaciones en la cultura oriental, en la japonesa, en China, en Japón, etc. Curiosamente, esto explicado en China, el público en la tonelada frente a 2.000 alumnos lo entendían perfectamente. Es como si les hablara que el concreto es duro y el vidrio se rompe. O sea, es que va claro si es así. O sea, lo entienden mucho más que se va a sentar y contar lo que es así. Más llenado. Depende un poco ¿Alguien tenía una línea? Yo nada más quisiera que no quiero que se vea la conversación, pero no está bien. Pero es un tema, o sea, la arquitectura lleva a condiciones por conclusión formales que cuando hablaba de esa línea ligada con la escultura pues conocen muchos aspectos que buscan hacer escultura o que buscan ser monumentos y cuando sucede eso a mí me empieza a inquietar, ¿no? Pero justo hablaste de Uteiza y hay una frase de Uteiza que para mí me marcó mucho la pienso mucho que él decía no, no puedo hablar de exactas país de monumentos país de manos y es curioso que una gente que dice escultura urbana dijera eso y eso otra vez habla esa línea en que cuando uno trabaja con el vacío o quiere una postura formal y también se distingue a un aspecto de otro puesto que yo se identifico con el vacío y no con el monumento quizá cuando decía eso tal vez se está hablando de los políticos porque decía que todos políticos querían su monumento que son de un senado y tal entonces ya para ir de monumentos cada poco que todo el mundo todos todos los alcaldes querían tener su obra a los alcaldes a los alcaldes no pero finalmente está lo mismo es una distinta es una manera de pensar y es verdad ha pasado pero todo lo que no contenga una esencia espacial no por qué no tienen los palabras por mí si no por eso que se ha olvidado bien explicar que aquí estamos un poco en el TFC una de las grandes preguntas son los alumnos es ¿cómo siguen su negociación en conferencia se siente de muy bien que hay un gran ímã de investigación y desarrollo quizás detrás que aparentemente parece que tal vez es más personal es un específico más intenso un poco como estoy convencido que en un momento que tomo su decisión y los invitados o les van a hacer las cosas que me interesan que también voy a investigar cómo combinan eso de eso que van a investigar o el desarrollo de la papel y así como luego todo eso se convierte en un proceso de esfuerzo que es construido el proceso más de investigación depende de una presión cuando miras hacia atrás son muchos años parece que hay como una estas cosas, estas exposiciones que tienen sin mente para parar y de razón atrás entonces ven un poco la de Marx que ha tenido la trayectoria pero no hay una presión para no, hay trabajo donde interviene cuál es el comportamiento mecánico demandas a una ingeniería trabajo con un ingeniero que es un chico joven trabajado de novedad en tres de ocho de nuestras cosas que profesor en la universidad que trabaja con nosotros hace los estudios estructurales entonces hay un trabajo en paralelo muy tranquilo previo a hacer los proyectos y están ahí y no sabes qué va a pasar con eso realmente luego se va construyendo es un concurso de decir vamos a utilizar este atrio para hacer música y vas como construyéndolo pero realmente ya tienes el trabajo detrás es como un cocinero de alta cocina cuando te da un plato esto es de con espumas y con hielos y con tal no es algo que lo hacen en ese momento del día anterior tiene aquí Ferraria de Llega y todos los cocineros que tienen 15 años de proceso que te lo dan en el plato pero no es que hago mañana es todo es un proceso un momento pero que va poco a poco creciendo y después lo que existe es que después hay un comportamiento mecánico unitario y eso tiene un sentido más común a la hora de construirlo efectivamente hay una apuesta constructiva una apuesta constructiva que no es la estándar y tienes que construir con empresas que conoces muy bien que no trabajan dentro del modelo estándar con gente que hace vídeos curvos con gente que hace discursa este hormigón pues hay un diseñador que nos diseñó el hormigón tixotrópico con unos polímeros para que pasara esto realmente que es un hormigón que es un material tixotrópico es un material de densidad variable que si tú aprietas te duendes pero si tú pegas se pone duro con estos casos de internet que hay un gel de estos que aprietas y no van a pesar entonces es un hormigón que al proyectar la piedra golpea y se queda dura la capacidad entonces tienes que empezar que la piedra se hace en España ahora he hecho en otro sitio pero realmente tienes que empezar a buscar la gente que te va a hacer y realmente son proyectos que es I más D para la constructora los meten en I más D y las constructoras si te meten en ese reto de I más D interno te dan todos los medios yo también bueno me refería a I más D como así como la expresión personal no tanto no tanto pero como vosotros lo tenéis importante es importante también para nosotros es muy importante como el material que nos ha fijado así y lo que usted no tiene es que estirar tanto como todo un proceso que me agrae eso y nos incorpora o sea muchos estos antiguones ya hay muchas cosas que nos incorpora a nosotros y se incorpora dentro de lo que está pero es algo muy lento con mucho trabajo previo que es un proyecto más que que sale un concurso y inventario antes pero es un más grande que es un y volviendo un poquito atrás me quedo con las ganas de esta conversación sobre el vacío en vuestra arquitectura ¿cómo es el vacío? y en esta evolución que han tenido los tonos de los de los pliegues es ¿cómo defines el vacío? Siente el efecto que hemos visto aquí siempre en este momento que ya va hacia estos que nosotros tenemos esto espacio para generar otros pacientes está para para que genera agua aquí ahí la escalera queremos ver que ocurre aquí que es la parte pública una oficina una parte que no hace pública un salón de actos y aquí hay el centro para la tercera edad está en el acceso el acceso público ahí ese 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 vacío entre comillas ocho por ocho por ocho es el que genera todo lo que pasa realmente luz a escala entonces que está es un espacio que tú lo construyes para que construya para que genere un acontecimiento a su alrededor luego ha ido cambiando pero sobre en ese momento aquí es otra cosa pero no te de repente sea cuadrado que de repente sea diagonal es una circunstancia no es que te vaya llevando a plataformas más complejas o te parece que vas con comodidad de un espacio perpendicular a uno con ciertos grados dependiendo del programa no te causaré solo te digo en este final de este película pero yo veo que está pasando aquí más puede ser quizás lo que uno esperaría no porque cuando ves como crees una cosa y como resulta de una manera o de otra de una manera casi más natural entonces los proyectos se miran entre ellos y de esa manera natural lo que sí que hay sí que se ve que hay no sé si lo has asustado o no pero sí que parece que hay todo un movimiento hacia que se está moviendo que se está moviendo en una cierta de un camino que tiene que ver con cómo empezó pero que ya no es el mismo sitio que se está moviendo que se está moviendo que se está moviendo posiblemente sigamos capaces con todas las maquetas alineadas poder colocarlas pero que no quizás no es muy difícil que la gente esté preocupada por la atmósfera y la luz la perspectiva no es tan fácil sin embargo aunque sí en una línea abierta de la relación con otras artes con otras ideas con otras la oportunidad de crear atmósfera es lo más complicado que puede ser en la directura y curiosamente muy poco está necesitada es un tema más bonito más emocional yo pienso que es la columna vertebral de su necesidad y de su trabajo en duda genera un reto porque obviamente lo menos importante es lo que pareciera importante que es no forma final sino en el cómo una volumetría al final permite que haya una reflexión o una respuesta de la luz diferente y eso es lo que empieza a ser una sorpresa importante para la investigación ¿cuál es la relación en el último auditorium el más grande que está por acá ese la acústica la acústica trabajamos siempre con muchísimos ingenieros en un ingeniero acústico en España unos catalanes en la obra de Madrid que realmente trabajan en paralelo no es que hagamos un frente eso lo hacemos al ingeniero acústico sino que trabajamos en paralelo para trabajar en pero funciona muy bien está solucionado el problema acústico el técnico el no se hable específicamente yo no quiero decir que no no se ha solucionado muchas otras cosas y la escala y lo reducimos en el lugar cosas que igual no da tiempo a verlo pero que están ahí por supuesto en cada caso si es una victoria si es una boca si es una victoria si es una victoria bueno muchas gracias muchas gracias aplausos